Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo desactivar el reloj dual de la pantalla de bloqueo en TecnoSpark 10. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y aquí en Ajustes abrimos la última pestaña, Sistema. Luego pulsamos aquí la segunda opción Date and Time, Fecha y Hora, y más abajo pulsamos la última opción, Reloj Dual en Pantalla de Bloqueo, y desactivamos esta opción aquí arriba, y ya es todo. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.